Y mucha atención a este informe especial desde la zona norte del país. Vamos hasta el hospital Mario Catarino Rivas, una persona en ambulancia y una patrulla, la policía, pues, también les ha ayudado para quitar el tráfico vehicular. Vamos con usted, Ernesto Alonso Rojas. Este es un informe especial. Gracias, abogado Pablo Gerardo Matamoros, televidente Diable, como habla Televisión Digital en vivo y en directo aquí en este momento. Desde la sala de urgencias del hospital Mario Catarino Rivas, aparentemente han traído bien custodiado a uno de los sobrevivientes de la masacre del sector del... Son algunas sobrevivientes que vienen aquí, Pablo Gerardo, del presidio del sector de Tela. En este momento vienen fuertemente custodiados por parte de elementos de la Policía Nacional Preventiva, que en este momento están ingresando aquí a la sala de urgencias del hospital Mario Catarino Rivas. En este momento viene bien, fuertemente custodiado por dos patrullas de la Policía Nacional en este momento. Vamos a preguntarle porque sí causó bastante, pues, bastante impacto aquí en las personas que están aquí en el hospital Mario Catarino Rivas. Converso con uno de los oficiales. Oficial, ¿de dónde traen esta persona, el que viene en la primera ambulancia? ¿Qué lo trae usted? No le podría decir de dónde viene porque solamente le prestamos apoyo de lo que es de la Lima para acá. Lo trae una patrulla de Guaymitas hasta aquí. ¿Es una persona supuestamente un sobreviviente de los hechos que se dieron el presidio del puerto de Tela? No le podría decir directamente, Neto. Pero sí le pusieron mucha seguridad a él o trae una custodia. Pusieron que le pusiéramos seguridad ahí. ¿Por temor a un atentado contra esta persona? Posiblemente. ¿Ahí en Guaymita lo dejó otra patrulla? Lo trajeron hasta lo que es el sector de aquí de la Lima y de la Lima le dimos el apoyo nosotros acá. Bueno, en este momento no se sabe, televidente es Pablo Gerardo Matamoros, ¿de quién se trata? Solamente que sí, pues con bastante custodia, esta persona aquí, una persona del sexo masculino que ha ingresado ya a la sala de urgencia del hospital Mario Catalino Rivas en este momento. También queremos informar que en este momento, queremos informar dos hechos noticiosos que se han dado. Compañeros en los estudios, Pablo Gerardo Matamoros, Ariel Acáceres, televidente en todo el país. En la ciudad del Progreso Lloro, la policía ha detenido a cuatro supuestos asaltantes que estaban pues cometiendo atracos en aquella ciudad del Progreso Lloro. Tenemos ahí en este momento en estudio las fotografías también. En otro hecho noticioso, compañeros, Pablo Gerardo, televidente en todo el país, han ingresado con procedencia de Estados Unidos deportados 95 personas en varios autobuses. Cinco mujeres y 90 hombres, repetimos, cinco mujeres y 90 hombres han ingresado con el estatus de deportados con procedencia de los Estados Unidos en varios buses que los traen en este momento deportados que vienen vía terrestre y que han ingresado acá por el sector de Puerto Cortés, por la frontera entre Honduras y Guatemala. Obviamente vienen hasta cierto punto, vienen deportados por tierra estos hondureños que han sido detenidos en los Estados Unidos en dos autobuses. Repetimos, auditorio de hable como habla Televisión Digital, Pablo Gerardo Matamoros, televidente en todo el país, en dos autobuses. Ayer, 95 hondureños, 90 hombres y 5 mujeres deportados con procedencia de los Estados Unidos vía terrestre, están ingresando a territorio hondureño, especialmente por el departamento de Cortés, especialmente por el gran puerto de Honduras, Puerto Cortés, frontera entre Honduras y Guatemala. Y también, repetimos, estas cuatro personas detenidas por parte de la Policía Nacional en el Progreso de Lloro que estaban cometiendo asalto a un almacén allá en aquel sector de nuestro país, en el departamento de Lloro. Pablo Gerardo Matamoros, Ariela Cáceres, televidente en diablo como habla Televisión Digital, hechos que se han generado a esta hora de la tarde acá en el norte del país. Compañeros, sigan con la frecuencia de hable como habla Televisión Digital, ahí en los estudios, compañeros, Alex Cáceres, Ariela Cáceres, Pablo Gerardo Matamoros, presencia informativa y noticiosa aquí desde las afueras del hospital, sala de urgencias del hospital Doctor Mario Catalino Rivas, en los estudios con ustedes.